Escuchamos ya a los hinchas de Huracán, hablando del entrenador de Apuso. Estuvo Julián Cotino, como vimos. Vamos a ver qué pasó en el partido. Estudiantes están en Parque Patricios para enfrentar a un Huracán en situación límite. Los rumores aseguran en la previa que un mal resultado significaría el alejamiento de Apuso. Yo no dije nada, ya te digo. Alguno debe estar aburrido y debe escribir cosas, qué sé yo. Huracán arrastra una racha de tres partidos sin conocer la victoria y de Estudiantes quiere alargarla. La Barbona tiene la primera. El remate se va cerca, se lamenta Milito, que aplaude. El pinche estaba mejor que el globo en cancha. Pero a partir de las indicaciones de Marcos Díaz y Eduardo Domínguez, Huracán se incomodó. Se va a complicar a Estudiantes, que ya no podían salir jugando tan tranquilamente. Por eso, el partido de su técnico, Gabriel Milito, al costar del campo. Apuso, le pedía a los suyos. ¡Ey, prueben de afuera, prueben de afuera! ¿Y quién le hacía caso? Era Cristian Espirosa, que a los 23 tiene espacio. Y le da al Navarro, manda la pelota al córner y los hinchas del globo se ilusionaban. El globo lo vengo alentar en las buenas y en las malas mucho más, decían. Sincha del equipo de Parque Patricio, que igualmente sufría porque Gil le daba de volea y casi abría el marcador. Se volvía a salvar Huracán y ahora el que le daba era al Pocho Ceruti, pero al pobre Mauro Bogado. ¿Pediste perdón automáticamente? Pues lo destruiste, aparte fue totalmente sin querer. Sí, sí, hasta yo me asusté por el ruido, así que nada, le pedí perdón porque decía que fue una patada grande. A Huracán le costaba llegar por eso, Guanchope Ávila y Toranzo intentaban descifrar cómo atacar a Estudiantes. El globo no había tenido chances muy clas en la primera parte, pero en la última iba a encontrar la ventaja. Espinosa por derecha la cruza y en el segundo palo aparece goleador Ramón Ávila para empujarla con el arco libre y poner el primero del equipo de Apuso. ¿Patió el arco? ¿Te buscó? No, seguramente patió el arco, pero bueno, siempre hay que ir a buscar al segundo palo lo que queda por ahí dando vuelta y nada, por suerte me encontró de frente. Por ahí se derran esos goles, se derran. Se quedó ahí, es solo empujarla. Sí, suele pasar porque está muy confiado que lo haces, entonces nada, por suerte en ese segundo tuve la finosa para pegarle y entró. Espinosa pateó al arco, pero sabiendo que Guanchope Ávila está donde tienen que estar los goleadores, el 9 puso el 1 a 0, que así festejó el técnico del globo. Con todo lo gritó, Néstor Apuso porque se ponía el primer tiempo con Huracán en ventaja. El complemento arrancaba así, no se encaraba y casi marcaba el segundo. Su remate de zurda se iba por sobre el travesaño y atentos a la reacción del técnico de Huracán porque Apuso no lo podía creer. Se lamentaba, hablaba con sus colaboradores, con los suplentes, descorazonado estaba el técnico del globo. Seguía lamentándose por la chance, desperdiciaba a Cristian, Cristian, le gritaba a Espinosa que no había podido aumentar. Pasa que hablo mucho con Cristian, lo conozco bien de chiquito y sé que a veces lo come la ansiedad. El día que calme un poquito la ansiedad estamos hablando de un jugador maravilloso. Apuso estaba desesperado porque su equipo no lo liquidaba y Milito estaba desesperado porque entendía que Huracán hacía tiempo. A Estudiantes le costaba generar peligro ante el arco de Marcos Díaz y cuando lograba llegar al área, un poco definida bien. Colmo de contra, Huracán va a tener otra clara para liquidar el pleito. Muestrazo para Guanchope Ávila, aguanta perfecto y tiene a Espinosa solo por la derecha. Pero el 9 no la pasa, Toranzo sí lo encuentra al número 7. Que mano a mano contra Navarro, trola mal, duda, levanta la cabeza y decide patear. Cuando Guanchope estaba pidiendo en el segundo palo, el 9 le reclamó a Espinosa. Aunque en el comienzo de la jugada era él quien lo tenía que haber asistido. Era el más asistidor que yo. Yo no sé asistir, él sí, él sabe asistir mucho. Está bien la excusa de, mirá, yo soy goleador, maestro. No, no sé si soy goleador, pero él sabe asistir mejor que yo. Tiene más visión en ese sentido. Pero bueno, seguramente son circunstancias de juego por cómo veníamos haciendo ese sacrificio o nada más. ¿Te dijo algo después o nada? No, aparte, ¿qué le puedo decir yo a Cristian? Si el 80% de mi gole son gracias a él. El Globo jugaba el límite para mantener la ventaja. Arano le entraba duro al Pocho Ceruti y se ganaba la amarilla. Él lustó. El delantero de Estudiantes se revolcaba en el piso y algo le decía a Chicharano que explotaba. El lateral del Globo se volvía loco y le decía de todo al ex delantero de Olimpo en un duelo muy particular. ¿Qué pasó con el Pocho Ceruti? ¿Lo amenazaste? ¿Me dio miedo a mí? No, son jugadores de partidos. Es un jugadorazo. La verdad que es un jugadorazo muy jodido de marcar, muy rápido. Pero bueno, son situaciones de partido y ya está. La vez pasada tocó jugar en Copa Argentina y nos clavó un golazo. Y bueno, hoy tocó por ahí meterle un poquito. ¿Lo tuviste ahí a raya hoy bien? Sí, menos mal que no jugó todo el partido de este lado porque por ahí me iba expulsado. Huracán aguantaba como podía y Estudiantes no acertaba o al menos no acertaba lo que quería porque Osuna robaba desde afuera y le daba de lleno, sí. Pero a la bombera que estaba atrás del arco que recibía las risas y la ayuda de sus compañeros. Pato Toranzo, mojado porque el lustro le dice sí, Pato. Sorry, pero Apuzote sacó de la cancha la bronca del número 18. Dejaba su lugar a Toraza. Estudiantes tuvo la chance del empate a los 29. Los pies de Barbona, mano a mano contra Marcos Díaz. Definió cruzado. La pelota se fue a ancha. El lamento de Milito porque tenía una chance inmejorable para Colmo. El pinche se quedó con 10 por la expulsión de Álvaro Pereira. Parecía que la roja definía el partido, pero Apuzote seguía sufriendo. Mucho más cuando veía el cartel con el descuento. ¿Cuándo tenía el descuento 5 minutos? No, vi el cartel, vi 50, no vi 5. ¿Qué marca? 50, les digo. Vi un 0 al lado del 5, ya veía cualquier cosa. Así terminó Estudiantes buscando el empate. Condesaba todo el 9, tirándole bochazos al central. Marcos Díaz se quedó con la pelota. Huracán aguantó y consiguió una victoria que necesitaba como agua. Así lo festejó Apuzote, que lo vivió como una verdadera final. ¿Es una celebración o es un alivio ganar hoy? Es un poquito de cada cosa. Es una celebración porque cada vez que gana Huracán yo lo siento como un hincha. Entonces es una celebración. Pero después es un alivio también porque trabajás más tranquilo. ¿Era clave ganar? ¿Era una final? ¿Era un partido más? Yo cada partido que dirijo a Huracán dirijo una final. Lo siento así. No tenemos que demostrar nada. Ya ganamos un montón de cosas. Tenemos que demostrar que podemos seguir jugando en primera. Y tenemos que ganar y tenemos que devolver el trabajo que hacemos en la semana dentro de la cancha. La gente entiende que este es el equipo más ganador de la historia de Huracán. Y somos nosotros los que estamos ahora. Igual no podían ganar de otra manera que no fuera así, sufriendo hasta el final. Ah, no, si no, no, es Huracán. Olvídate, Huracán siempre fue igual y va a ser siempre igual. El equipo más ganador de la historia, el técnico en duda, lo que ha ganado en los últimos tiempos y que esté sufriendo en un torneo de 30. Que esté sufriendo para no descender de categoría y que el goleador diga nosotros tenemos que demostrar que estamos para seguir jugando en la A con 30 equipos. Y unos segundos antes de hecho no tenemos que demostrar nada. Y eso habla también de lo que sucede en torno a algún huracán. Bueno, lo ganó en una final, le sacó 4 puntos ahora a Crucero del Norte, pero juega en la próxima fecha. Ya hablaremos de eso.